Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La semana pasada, por ahí al pasar dije, nuestro alicaído campeonato nacional. Ha pasado un poquito el tiempo, una semana, y uno se va dando cuenta de ciertos detalles. Por ejemplo, termina la primera rueda, los técnicos piden jugadores para reforzar sus equipos, todos sus planteles, pero como cada equipo tiene 7 extranjeros, no pueden contestar más. Y empiezan a ver qué jugador chileno podría cruzar la fila de los equipos. Y uno se acuerda y empieza a pensar, a mirar y a escuchar, y por ejemplo dice Gary Medel, toda la gente de Católica quería que viniera, porque él lo dijo en alguna oportunidad, si yo vuelvo a Sudamérica vuelvo al conjunto cruzado. Sin embargo, prefiere quedarse en Brasil. ¿Por qué? Porque dijo, quiero seguir en un alto nivel competitivo. O sea, lo nuestro está ahí. Arturo Vidal, exactamente igual. Dijo, yo quiero volver a Colo-Colo. Sin embargo, también se queda en Brasil. ¿Por qué? Porque dice, quiero seguir a alto nivel para volver a jugar en la selección chilena. Se paró el campeonato, muy poca gente, muy pocos refuerzos, porque no había plata, porque no se pueden traer extranjeros, porque no hubo cambios positivos en algunos equipos. Un campeonato que se para un par de meses y que nadie entiende por qué. En Argentina, Uruguay, Brasil siguen jugando exactamente igual. Por eso la competencia de ellos tiene 70 o 80 partidos al año. Nosotros tenemos 30 o 40. ¿Cuándo se nota esto? Cuando se juega a nivel internacional. A nivel de Copa Libertadores no tenemos nada. A nivel de Sudamericana no sabemos. Mañana juega Colo-Colo. Tenemos el partido de Auda con Newlands, dice que podría pasar un chileno más. Pero aparte de eso, no visualizamos absolutamente nada. ¿Cuál es la confianza que tengo? En esta segunda rueda, en este segundo semestre, hay 4, 5, 6 equipos que van a pelear por el campeonato. Por lo tanto, van a tratar de jugar un poquito mejor. Hay 4, 5, 6 equipos que van a pelear el descenso. Van a tratar de forzarse un poquito más para no irse a la primera vez. A propósito de primera vez, el fin de semana vive 3 o 4 partidos bastante buenos, bastante interesantes, que nos llegan a ilusionar que mucha gente está yendo también a ver esos partidos de la primera vez. Ojalá mejoremos, ojalá veamos una segunda rueda mucho mejor que la primera y ojalá tengamos la posibilidad que de estos chicos que se quedaron en Brasil vuelvan a nuestra selección, al igual que Claudio Bravo, para empezar esta clasificatoria para el próximo Mundial con toda la gente que está ahí en un alto nivel competitivo. Como lo dijo el mismo Berizo, van a venir los que estén jugando. Ojalá ninguno de ellos esté en la banca. Así empezamos nuevamente aquí, en Mi Metro Cuadrado. Nos vemos a la vuelta después de pocos comerciales. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta como todo el lunes y vamos a empezar con los goles. Hemos tenido algunas discusiones con aquí mi amiguito, cuál es el mejor gol de la fecha, pero al final quedamos de acuerdo. Sí, hubo uno en particular que destacó sobre el resto, porque hubo bastante Ainhoa algunos, pero bueno, ahí los vamos a revisar. Bueno, la mayoría fue Ainhoa, pero este fue un golazo. Pero lo seleccionamos bien y también vamos a tener el mejor gol de esta segunda fecha, la segunda rueda del campeonato nacional. Pero Carlos, como en todos nuestros programas, tenemos un invitado. Pero de todas maneras, con mucho cariño, con mucho respeto también, como uno suele hacerlo. ¿Por qué no vas a buscar a Mario, por favor? Bueno, Oscar, entonces el invitado de hoy, Mario, ¿cómo estás? Mario Soto, nos acompaña, ¿cómo estás Mario? Ahí está, Carlos, por favor. ¡Súper! ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo llegaste? Oye, está bien, hace mucho frío, pero tú te mantienes igual. Y bueno, me cuido. ¿Ah, sí? Me está tan bien. Tengo varias cosas a favor. Eso lo vamos a pasar después cuando estemos ahí sentados en los sillos. Sí, pero Carlos, antes de conversar con Mario, también revisar los goles de esta segunda fecha, la segunda rueda, tenemos una sorpresa. Mucha gente vio el primer capítulo de Mi Metro Cuadrado y nos dejó los siguientes mensajes. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Karen Doyen Bajel y le quiero sumarme a todos los lindos deseos para alguien tan querido como es Carlos Caceli. Querido Carlos, bueno, sé que comienza un nuevo espacio que se llama Mi Metro Cuadrado en el canal Vive. Quiero felicitarte por este lindo paso que da. Me imagino que no ha sido nada de fácil. Unos últimos meses muy duros, muy difíciles, las pérdidas golpean de una manera brutal, pero estoy segura de que alguien está muy orgullosa de lo que estás haciendo. Honras a esa preciosa mujer que compartió tu vida con tu trabajo, con tu compromiso, con tu sonrisa, con esa tremenda capacidad que tienes de ser un gran comunicador, además de un ídolo deportivo. Te abrazo, querido Carlitos, con todo el amor del mundo. Te deseo lo mejor en esta linda aventura. Un abrazo algo lleno de esperanza, lleno de cariño, que espero darte en persona muy pronto. ¡A romper! Un saludo para Carlos Humberto Caseri, no le grito a ser que humada. Hola, Carlos. Un gran saludo a tu persona en primer lugar y felicitarte que te vaya muy bien en tu programa del deporte, que es lo que fascina a la muchedumbre, como se le decía siempre. Así que felicidades y en un mes tan significativo como este, el mes de julio. Así que felicidades y hasta siempre. Querido y admirado amigo Carlitos Caseri, feliz de saber que estarás en tu metro cuadrado, pronto en la televisión chilena. Hace falta gente como tú, comprometida profesionalmente, no solo con el fútbol, sino con la vida en general. Seguro que va a ser un gran éxito y aunque no soy futbolista, ni estoy íntimamente ligado al fútbol, ojalá algún día pueda tener la suerte de compartir algunos minutos también en el programa contigo. Suerte, querido amigo, y un gran abrazo, te va a ir súper. Carlitos, Jorge Garcés, Peinatita te saluda, te mando un abrazo grande. Estoy feliz de que estés reinsertado en las comunicaciones. Un hombre como tú no puede estar alejado de esto. Ha sido un grande, sigue siendo un grande. Estuviste por años al lado de una gran mujer que es María de los Ángeles. Y digo que es porque las personas mueren cuando uno las olvida. No me cabe duda que tú y tu familia jamás lo olvidarán. Así que te mando un abrazo, que vaya muy bien, mucho éxito en el programa y felicidades. Eres mi ídolo. Adiós. Cuídate, Carlitos. Carlos, ¿qué le parece esto? Saludos que dejó la gente acá con mucho cariño y obviamente muy contentos por verlo. En lo que a ustedes más les gusta, que es comentar fútbol, ver goles como lo dijimos en el primer capítulo y obviamente este cariño que les pesa a sus amigos, la gente que lo conoce, Carlitos. Gracias, Karen. Gracias, Neyri Tomás, que nos da entrevistas hace mucho tiempo. Para que se dejo que Garcés también, ¿no? O del mismo apoyo fuerte que se hizo en la Universidad de Chile. Gracias, de verdad. Me mataron. Me mataron porque en cada momento, en cada recuerdo viene una cosa grande, alegre, pero también viene esa tristeza que uno tiene en el corazón, ¿no? Uf, digo, uf, porque no puedo decir absolutamente nada más. Vamos a la vuelta. ¿Te parece? ¡Gracias! Ya estamos de vuelta ya en mi metro cuadrado. No se olviden, Ecology, soluciones inteligentes para el manejo de residuos y reciclajes compactadores de basura de última generación para cualquier lugar y capacidad. No se olviden, Ecology. Tú sabes, Mario, que hay que pasar un poquito de aviso para que esta cosa funcione, ¿no? Me retaron, ¿cuál fue el primer programa? Me dijeron, oye, dale más color, pero está bien, si de a poquito vuelve conmigo, de a poquito. CRM Producciones, empresa con 40 años de experiencia en la organización y producción de eventos y manejos de artista. Ojalá me manejen el día de mañana. Sí. Pues yo no tengo manager, nunca tuve manager. ¿Tú estuviste manager? No. No, nunca tuviste representante. No, y los respeto al máximo porque lo hacen muy bien. Muy bien. ¿Estás seguro? Sí, para el producto, que el jugador de fútbol, cantante, los managers lo hacen muy bien. Sí. Sí. Ya lo veremos ya. Integrity, servicio de automotriz integral. ¿Se acuerdan? Repuestos neumáticos, accesorios, despachos a todo Chile. Contáctanos al 569-8469-2067 o en www.integrityautomatriz.cl Oye, estamos viendo un piso, estamos ahí mejorando. No, se le está. Lo que pasa es que, ¿sabes tú qué? A pesar de que no estamos en la pantalla abierta, hay mucha, mucha gente que nos ve. Y eso siempre es bueno. ¿Te gusta la cumbia? Bailo. Ah, sí. Bueno, a todos nos gustan las cumbias, pero nosotros tenemos el cumbión. Los mejores pollos al coñac, al berjados y al champiñón desde 1970. Qué belleza. Son unos años impresionantes. Papas fritas naturales, crujientes, preparadas al instante. No dejar de probar el exquisito conejo escabechado. ¿Conejo escabechado? Y el lomo de toda la plancha en el cumbión, que reúne a la familia hace más de 40 años. ¿Dónde está? Está ubicado aquí, cerquita, en General Bonilla, 7227, aquí en Loprado. Así que usted puede ir. ¿Vamos a almorzar ahora? Vamos a almorzar. Ya, perfecto. Mañana te invitamos. Ya. Mañana podemos ir a tomar algo. ¿Ah? ¿Te parece? Sí. Pero mañana ya no es. Sí, no es. No es. Además, julinfante.com con más de 30 años en su local ahí en Vitacura, 94 a 77. Tiene autos, camionetas, furgones, hasta motorhomes. Si quieres salir un día así con la familia, con los caballos chicos, ríos, a la venta con mucha facilidad. Además, reciben el auto en parte de pago. Además, si quieres vender tu auto, Julio Infante se lo vende con facilidades y usted recibe el dinero al contado una vez vendido su auto. ¿Te parece? Recuerde, julioinfante.com Infante, un señor. Un señor, ¿no? Sí. Había un jugador de católica que era un señor Sí, fue un infante. Los años... Había un jugador de ferro bátbito también que era un infante, me acuerdo. Ah, era... Parecía que fue el mismo. Claro. Oye, a propósito, me trajeron canillera... ¿Cómo? Sí. Mira, viene con calducción largo, canillera, porque vamos a conversar de verdad con mi buen amigo Mario Soto. Marito, bienvenido al programa de verdad. Pero canillera, si nunca te pegué. ¿Cómo que no? Patano te pegué. No, me pegaste el patajo. Me tiraba el pelo, la oreja. Bueno, sí se me olvidó porque estoy arrepentido. Ah, ya. Bueno, eso sí. Pero yo me acuerdo que una vez me desquité contigo. Ah, pero tú hiciste algo indebido, algo inmoral. No. Sí. No fue indebido, inmoral. Lo que pasa es que entre Ligua Puebla, Alarcón, el hippie. Hippie Jiménez. Maravilloso jugador. Sí, buenísimo. Me habían pegado cada patada. Impresionante. Lo que pasa, amigos míos que yo me caí y lo mordí muy cerca de ahí. En el aparato reproductivo. Y me decía, me decía la María Moño, perdón, le digo yo María Moño, después me preguntarle por qué. Me decía, pero Carlos, ¿cómo me muerdes ahí? Me decía, pero Carlos, ¿cómo me muerdes ahí? Y yo estaba, me acuerdo que en el Perú trajo cuatro patadas caía al suelo y ve una media naranja, me la danto y lo mordía aquí en la pierna. Decía para ver le pone el color. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, no, se me acuerdo. Fue en Calama, ¿no? Pero no fue en la pierna. Fue en Calama, ¿no? En Calama. En Calama. Para la gente, no fue en la pierna. Cerca de la pierna. Cerca de la pierna. Cerca de la pierna. No, pero, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo siempre reclamo, nosotros dentro de los 90 minutos, tanto con Cobreloa, en la época de los 80, en la Unión, Católica, la U, Temuco, Ranger, que pegaban como locos, terminaban los 90 minutos y después nos juntaban a tomar un café. Y hoy día somos amigos. Sí. Con toda la gente. Hay una gran diferencia en cuanto al adversario, ¿no? No, no. ¿Qué era un adversario a los 90 minutos? Bueno, yo lo marco mucho a la gente que no son del fútbol profesional con respecto a cuando se golpea y falta, trae el árbitro para determinar si fue o no fue. Y lo que sí, el futbolista, generalmente, en el mundo, castiga cuando se le dice al rival algo indebido. Algo con respecto a la familia, a la señora, a los hijos. Eso sí que se castiga. Y seguimos, en cuanto a los golpes, seguimos siendo amigos. Es que yo te diría que los partidos con Coro no eran bravos. Sí. Bravísimos. O cuando le botaste los dientes al negro vasco un calzazo. Nunca fue así el vasco miente. Tenía dos dientes menos. Marquitos. Pero tú lo conocías de antes, ¿eh? Mira, al vasco jugamos en palmera con vasco. Mira, eso la gente no lo sabe. Cuéntanos un poco. Estamos hablando palmera eran todos el 90% de los jugadores seleccionados. Jugadores elegidos. De hecho, llegó un contención a palmera de Real Madrid. ¿Con quién estás ahí, por ejemplo, en esa foto? Beto Fuscao. El central que venía de campeón, campeonato me parece, con gremio. y llegó a... ¿Año 75, 76? 76, 76. 77, 77. Ya, por ahí. Pero jugadores extraordinarios. Porque tú empezaste en Magallanes. En Magallanes. ¿Qué año más? El año 69. 69. Pero, pero... Llegué del barrio... Cadete. No, 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 sin Cadete. ¿No hiciste Cadete? No. Llegué del barrio a... ¿De dónde eras tú? De la Cisterna. La Cisterna. ¿Y ahí jugaban Cancha Tierra como jugábamos todos? Como todos. Una cancha que era, pertenecía a Manuel Plaza. Habían seis clubes alrededor. Manuel Plaza, gran atleta nacional. Hay que recordarlo también, se aplaude. Claro. Habían seis clubes alrededor de esa cancha. Hicieron, se terminó, hicieron un colegio, el colegio duró dos años, tres años, porque el sector era de gente mayor. No había niños. Entonces, se terminó un barrio espectacular como en la parte deportiva. ¿Dónde se jugaba en la calle, en la plaza, en la cancha? Bueno, jugué básqueto porque había, el club tenía no solamente fútbol y jugué básqueto chico, juvenil, fui seleccionado de la comuna de básqueto con un doble. Con un doble, pero jugaba porque corría y yo iba al básqueto por mirar. ¿Cómo te gustó el fútbol? ¿Nunca te gustó? Es que éramos 10 hermanos y... 10 hermanos. Bueno, en esa época no había tela, no había radio. Y 10 hermanos y no salían mucho a la calle. Entonces, por eso lo mío no estaba en el fútbol. Y en un momento, ya a los 12 años, salí a la calle y fui con mis vecinos, amigos, que eran crack, que estaban en todos estos equipos grandes y jugué con ellos. ¿Pero cómo llegaste a Magallanes? Un señor mariño, que era de investigación, yo jugaba con su hijo en el barrio. La pedeída ahora. Sí, la pedeída. Él era, el hijo jugaba en un nivel español, un año mayor que yo. Y el papá fanático Magallanes y me estuvo siete meses buscándome que fuera a probarme Magallanes. Y por ese motivo llegué a Magallanes y fui a probarme a Pinto Durán contra... ¿A Pinto Durán? A Pinto Durán contra la selección chica. ¿Pero cómo? ¿A Pinto Durán? A Pinto Durán. ¿Dónde juega la y entra en la selección? La figura, claro, la figura. ¿Y contra la selección chilena? Contra la selección chilena. ¿Tu primer partido? Mi primer partido. Jugué todos los entrenadores de Ambión de Ibaro, los entrenadores de Magallanes, jugué todo el partido. Para mí era jugar. Para mí no era una prueba y terminó y firmé contrato y debutea a las dos semanas. ¿Contra? Contra Everton, el David Henry superclass del momento. Sí, David Henry reportera izquierdo de Everton. Maravilloso. Rapidísimo. Rápido, muy rápido. ¿Y de ahí te viniste a Cobreloh? De ahí fui a Unión Española. La mejor Unión de todos los tiempos. O sea, un equipo, un club que tuvo en su historia grandes jugadores. Con el Polo Vallejo, con el Chino Arias, Pelado Verdi, Chacha Vendaño, Chilina Palacio, Pancho Macera, el Negro Ahumada. Oye, que está bien el Negro Ahumada. Oye, el Negrito. Sí, yo pensé que ya no existía. ¿Sabes que ha costado mucho? Puedo conversar. Es extraordinario. ¿Era ahí como jugador? Es maravilloso. Un buenísimo. ¿Quién es el puntero derecho ahí? Miranda. Lucho Miranda. Ah, el mono Miranda. Después todo el Colo Colo, fuimos compañeros. Sí. ¿Y el puntero izquierdo? Está ahí en esa posición, Pinina Palacio. Creo que era un jugadorazo. No, es extraordinario. Ahí hay una anécdota de Pinina. ¿A ti le trajo con Lucho Santibáñez? Dos Luchos. Bueno, el que mandaba ahí era Don Lucho. Dos Luchos aceptaban nomás. Y bueno, ya. Un gustador bien. No, Dos Luchos para él. Uno de los grandes, grandes técnicos, no se le ha reconocido sus condiciones por resultados y personas era Don Lucho Santibáñez. Bueno, llegué a Unión, jugué el primer partido a los dos días contra Colo Colo por la Copa Libertadores. ¿74? 74. ¿Ya Colo Colo se había desarmado o me había ido solamente? No, bueno, si no estabas tú por el equipo desarmado. Gracias, por eso te traje, por eso te traje, sabes de punto. Carlos, yo llegué el lunes, lunes, martes, entreno y el miércoles juego contra Colo Colo. Copa Libertadores. Entonces, a veces hay un problema en los jugadores que tú tienes que entrar mientras antes entra el equipo mucho mejor, no que tengo que adaptarme, no, no, de una nomás. No sirve. Bueno, ahí tuve la primera diferencia con dos Luchos Santibáñez. Sí, porque me di una orden en un momento y tú jugaste de central ahí y se tuve un bravado. De central, con Hugo Berlí. y me dio una orden y parece que no se la acaté, me dio otra y después la tercera vez me echó un garabato. Y cuando me echó un garabato fui donde él y le dije cosas fuertes, obviamente sin garabato y bueno, la gracia de don Lucho que nunca, no era rencoroso, él no te sacaba, vos no tenías las diferencias con él, pero no te sacaba. Después, en una oportunidad cuando fuimos al primer partido, más adelante, fuimos el primer partido de la clasificatoria, también me echó un garabato y ahí lo agarré del cuello. ¿Verdad? Sí. ¿Te la agarró con Silva? Me costó, pero no. Pero mira la grandeza de don Lucho. ¿Ah, y lo agarraste? Aprovecho, sí, pero nunca de loco. Pero ya la grandeza, salimos, terminó el entrenamiento y frente al primer camarín, don Lucho viene para atrás, me toma el brazo, así que la María Moño me quería pegar. Después de eso hay que aplaudirlo. Claro. ¿No es cierto? Yo justamente te voy a preguntar, porque yo siempre te dije María Moño con mucho respeto, yo sé por qué, pero ¿quién te puso María Moño en don Lucho? Creo que fue don Lucho. Yo tenía dos, pues don Lucho o tú. No, no, yo te digo así porque yo sabía que te decían así, no sabía que Lucho es antibaño. Lo que pasa, estimados amigos, lo que yo creo, porque le dice María Moño, Mario después lo puede comentar, lo que pasa es que siempre jugamos en la selección, jugaba Mario con Elías Figueroa, nosotros íbamos saliendo a la cancha y Mario se metía al baño con Elías y los dos se peinaban todo el rato, todo el rato, se echaban en colonia, no sé por qué, colonia y se peinaban. Ahí le pusimos María Moño y la había gelía con todo respeto al más grande jugador del equipo de Comería Figueroa. El más grande, el más grande. Lo he dicho siempre y lo voy a repetir. ¿Era por eso o por qué? No, por eso y otras cosas. Bueno, muchas veces rivales pensaron pensaron que era del otro equipo. No tengo que creer, pero eso solamente me lo dicen los grandes. Ah, sí. En serio, o sea, yo lo acepto, lo demás lo ignoro. Ya. O sea, si dicen algo tampoco voy a estar discutiendo que no o que sí. Bueno, era eso, el asunto del secador. Miran lo que es el secador. El secador hoy día está usado en todos los camarines del mundo. En todos los camarines del mundo hay secador para, obviamente, después de la ducha, pero fue por eso lo otro que no he hecho carabato. Claro. Muy correcto. Soy de bailar, bailo bien, está un poco apretado. Pues claro, tú eres de la cuñeta como estaba por la cumbia, por el twist, por el arroz, por los lentos de esa época. Pero los jugadores generalmente... Tienes que respetarme, yo soy mayor que tú por cinco días. Cinco días. Los jugadores generalmente no somos buenos para bailar porque somos medios... A excepción de los brasileños. Sí, somos medios tiesos y todo, así que, pero igual a mí me han aplaudido. Y después de ahí te fuiste a... De Julián a Palmeira. Palmeira, Palmeira a... A Cobreloa. Cobreloa. Extraordinario ese Cobreloa. De primero de Andrés Prieto y después de Vicente Cantatón. Vicente Cantatón. Es que ahí hay una cosa que en Chile no se está manejando. Cobreloa fue un proyecto extraordinario. Oscar Vir. Oscar Vir. ¿Quién más? Ahí está. Carlos Rojas. Bueno. No, la sacaron, está muy rápido, no importa. ¿Por ahí con quién está? Ahí con Cico, ¿no? Cico, con Cico. Esa pelea fue buena. Fue en el partido en el Nacional y terminó en el Monumental. No, jugamos en Río primero, el segundo en Santiago y el tercero en... ¿Y en Río cómo salieron? Perdimos 2-1. 2-1. Vuelven a Santiago y ganamos 1-0. Ah, ¿en Calama? No, no en Santiago. Ah, en Santiago. Ahí estás con Cico. Sí. Los dos capitanes de ambos equipos. Sí. Ya, ¿por qué? Yo me acuerdo que hablé con Stoppers, ¿sabes? Y con Vicente. ¿Por qué, perdona, ¿por qué Cresta no jugaron en Calama? Porque las reglas... Yo nunca reclamo con respecto a eso, porque las reglas están dadas, que los estadios tienen que tener un mínimo de público y Correloa no lo tenían. Sí, pero era como una C, ¿cierto? Y hacia un costado, detrás de un arco, no había gradería. Claro, sí. Y yo le decía a Vicente y yo le decía a Stoppers, yo voy a Rienden, todas las graderías de un circo la ponen ahí y llegan a las 20.000 personas. Exacto. Correloa, hubiese sido también como orientador de América, en Calama. Porque hubiésemos sacado la diferencia en goles, lo más probable es que no hubiésemos hecho uno, sino hubiésemos hecho dos o tres. Además, los brasileños se mueren en la altura. Además, ustedes tenían un gran equipo. Aquí estamos viendo el Nacional, ¿no? Ahí me hicieron una falta. Ah, también me hicieron falta a ti. Sí. Si más no recuerdo, este es un gol de tiro libre de Merelo, ¿no? De Merelo, sí. Sí. Es bonito recordar, de verdad, me encanta recordar el fútbol. Ahí está Merelo. Saludos para Víctor Merelo que está en el sur. Los grandes lanzadores, como Leonel Sánchez, Merelo, Juan Carlos Arellana, Chamaco, Jorge Aravena, Carlos Rivas, Manolito Roja, Neira. Maravilloso. Mirangel Neira, teníamos muchos hombres que le pegaban muy bien los tiros libres. Después Sierra. Sierra, claro. No. Bueno, estamos hablando... Arco Sur del Estadero Nacional, Sibiero. Sibiero. El trapo libera, ¿no? El trapo libera. Estaba bonito el trapo en ese tiempo. Sí. Ahora creo que en los hornos. En los hornos, sí. Un saludo, gente de los hornos, ya nos veremos. No, el trapo... Es que, bueno, tú lo dijiste en un momento, los equipos eran... Esta no es una amistad para siempre, pero sí en el momento es de mucho respeto. Somos amigos hasta el 31 de diciembre de cada año. De cada año. Un amigo mío por los contratos. Cuando tú empezaste a jugar fútbol, empezaste también a formar familia. Sí. ¿A qué día te casaste? Yo, el primer matrimonio. ¿Tu primer matrimonio? El primer matrimonio. Mi señora tenía 14 y yo 17. ¿Cuánto por qué? 17, 18. A los 20 años ya teníamos, creo que, tres hijos. Ah, saliste bravo. O sea, es que teníamos tres hijos, sí, no me acuerdo y fue a los 20 años. ¿Cómo se llama tu señora o se llamaba? Esther. Ella fue la primera. La primera. ¿Tú separaste y te casaste? Sí, y dije, nunca más me caso. Y luego me casé. Luego me casé con Vicky y ahí tuvimos una niña que ya hoy día ya es grande. ¿Cuántos hijos tuviste? Cuatro hijos en total. Estamos iguales. ¿Cuántos niños tienes? Cuatro. Te gané, tengo ocho. Sí. ¿Y cuándo viajabas, por ejemplo, cuando te fuiste a jugar, no sé, las que uno tiene que obviamente que se parte por ahí, pero las señores, los jugadores son espectaculares. Pero yo también no soy de esos que dice que, como muchos lo han expresado, que el fútbol es un sacrificio porque no están con la familia. Yo considero que no. Si tú estás en el caso de Calama o Santiago, tú estrenas, si juegas un campeonato, estrenas de lunes a viernes o de lunes o de martes a sábado y estás jugando. Tienes tiempo para estar con la familia. Puedes ir a buscar si estás cerca. No, en Santiago igual. Puedes ir a dejar a tu hijo al colegio, ir a buscarlo. Pero si no es así, ya dijimos la persona más importante del futbolista es su mujer, su familia. ¿Tuviste alguna vez alguna lesión fuerte, por ejemplo? Así dramática, no. ¿Por qué? Porque siempre que uno tiene una lesión fuerte la mujer está ahí al lado apoyando. No, no. Eso yo digo. Yo siempre lo sentí. No tuve lesiones así fuertes, pero no... ¿Y lesionaste a algún jugador de forma fuerte? No, nunca... No, nunca como una quebradura. No, no, no. Es que yo no pegaba. No. Perdón, yo no pegaba. Aparte de lo que es el negro vasco. No, yo... Mira, hay que decirlo también, estamos hablando de una etapa donde el fútbol era fuerte, por eso yo admiro a los delanteros, porque tenían que ser buenos para la pelota y valientes, porque siempre había alguien que le hacía cariño. y era así. Con su monte con Flamengo nos pasó algo extraordinario, porque para llegar a la final pasaste por ciudades que son ciudades con todo el respeto, muy grandes, maravillosas, pero tú cuando llegas a Río otro mundo. Entonces llegamos a Río, otro tipo de hotel, el estadio fue el, creo que es el partido que con más público quedó en la historia. Ya después ya se achicó el estadio. Entonces... Estaba hablando de Maracaná. Maracaná. Sí, Maracaná era de 120.000 y ahora va a ser 90.000. Claro, entonces entramos a la cancha, una cancha muy grande, no sé, claro, yo había estado ahí, pero es diferente para el equipo. por mucho que tú lo comentes tienes que vivirlo y al frente un equipo extraordinario de nivel superior. Empezaron a tomar la pelota ellos y nosotros mirábamos un penal, creo que el penal lo cometí yo, que normalmente yo no hacía falta en el área, pero creo, hasta yo tengo dudas si se fue falta. Bueno, penal, penal. Y ahí tomaron, siguieron con la pelota y nos empezaron a complicar, nos hicieron un segundo gol y ahí cambió la historia. Empezamos a jugar nosotros, a apurar los partidos, a apurar el partido, a meter, cuando uno dice meter es porque no te tienes que pasar por encima y terminamos el partido 2-1 perdiéndolo. Ahí en Maracaná. Sí. Ya sé, perdón, ya vamos a seguir conversando de este partido porque tengo algunas preguntas en relación a Maracaná, a cómo es el estadio luego de una pequeña pausa. de este partido. ¡Gracias! 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 Ya estamos de vuelta con Julio Infante.com Con más de 30 años en su local ahí en Vitacura 94-77 Tiene auto, camioneta, furgones y hasta motorhomes. Todo esto a la venta. Además reciben el auto en parte de pagos. Además, si viene a vender su auto, Julio Infante se lo vende con facilidades y usted recibe el dinero al contado una vez vendido su auto. Recuerde, julioinfante.com Estábamos hablando, Mario, de ese partido en Maracaná. Maracaná, Maracaná, Maracaná. Increíble. Pero tuviste tres finales tú de compañeros con Maracaná. Con... Unión. Unión con Peñarol. Peñarol y después con... Cobreloa. Cobreloa, Peñarol y después la Unión, Cobreloa, Flamengo. Peñarol, Unión, ¿Y cuál es que más recuerdas? Es que toda. Toda tiene su... de dulce. Claro, todo tiene su dulce, agrada como dices tú, pero hay una con compo de buen medio. ¿Qué compo? Con cinco, ¿Te agarraste? No, con cinco, ¿no? ¿Con quién fue? Fue una falta nomás. Fue una falta. ¿Estás en falta de distancia? Sí, sí, pero me repalé. Te repalaste, claro. No, pero los partidos eran fuertes, pero yo tengo que aplaudir a los brasileños. Yo los tengo que aplaudir porque fuera de ser buenos, son valientes, van igual a la pelea. Yo hice cosas, golpeé, la verdad, golpeé mucho. Era golpe y golpe. Golpeé mucho. Pero hoy día, y tú lo dijiste, los jugadores se juntan. Hoy día ellos han venido, vinieron a celebrar los 30 años a Chile. Los 30 años de obtener la Copa Libertadores hicieron reportajes, documentales, y yo estaba invitado a todo eso, Estadio Nacional, cosas importantes se han hecho. ¿Tu paso con la selección chilena? ¿Cuándo parte y cuándo termina? El año 72. ¿Cómo el 72? Cuando viajamos a Chile. ¿No fuiste? Sí. El 72 fuimos al menos mundial de Brasil. pero es que los buenos iban para allá, los más o menos iban para el otro lado. Es que tú lo dijiste, pero si podemos cambiar la historia. Los buenos fuimos a la China. Yo creo, yo quiero que cuentes tu historia. Cuéntale. Yo no, estaba Gutenberg de entrenador y Chile tenía dos compromisos. Ya. En... En Chile hay un gobierno socialista, por lo tanto tenía relación con China. Y China tenía dos o tres países más con relaciones diplomáticas. Internacionales. Y nosotros fuimos con el fútbol a China. ¿Y con qué técnico? ¿Cómo se llama el técnico? Raúl Pino. Ah, con Raúl Pino. ¿Por qué le pregunto a él? Porque yo me olvido, porque era muy chistólogo. Claro. Era súper simpático. Raúl Pino, que también estuvo en la 1, dirigiendo en algún tiempo. No, no, no. No. Ah, yo me sé que... Nuestro equipo, sí. Yo me sé que había estado en la 1. Ya fueron con Raúl Pino. Raúl Pino. ¿Y te acuerdas, más o menos, con qué compañero fuiste? Bueno, Mario Lara, que jugó contigo. ¿Era el Rosero del Gringo? Sí. El Vigote de Godoy, Arturo Salah. El Vigote de Godoy, un puntero derecho de Guachipato. De Guachipato. Buenísimo, ratísimo. Uno súper simpático, el León de Higgins. Uh, sí, un lateral izquierdo. Sí. El Keiko Ramírez, capitán. Me acuerdo, perdón, me acuerdo que el chico León nos contaba que cuando entraba a la cancha se tropezaba y hacía una voltereta, ¿no? Que era muy simpático, creo. Y eso lo hizo en China. No te puedo ver. No jugó, lo único que no jugó es un minuto. Y hacía todas esas cosas. Era bueno para el grupo, como dice usted. Era para el grupo. Arturo Salah, el Keiko Ramírez, el capitán. Keiko Ramírez. El gran Keiko Ramírez. Que hoy día se está recuperando de su cáncer en la próstata. Ojalá le vaya muy bien, Kequito, te queremos. Lo queremos. Así que fue, pero espectacular. Un viaje extraordinario. El tiempo creo que fueron 48 horas de viaje. ¿Te acuerdas por lo menos cómo fue el viaje, no? Bueno, Santiago, Buenos Aires. Santiago, Lima. Ah, Lima. Y fuimos por el otro lado. Ah, En Lima, Vancouver, Lima, Los Ángeles, Banco. Tokio. Ah, por allá, por Canadá. Claro. Hong Kong, y lo extraordinario, sí, de Hong Kong a la frontera fuimos en tren. Y nos bajamos del tren y cruzamos la frontera caminando. ¿Verdad? Seguimos caminando. Mira qué bonito. Y al otro lado, obviamente, al tren y nos quedamos en cantones y de ahí después partimos a Pekín. Mira. No, bonito viaje. No, maravilloso. Bonito viaje. No, era otra China. Después de ahí, 72 y después? Llegamos a Chile, Magallanes, sigue jugando y de ahí fue a Unión. En Unión. ¿Y cuándo te vuelven a llamar a la selección de vuelta? El 74, 75 para el sudamericano con el otro formato. ¿Y con qué técnico? Esa fue con Pedro Morales. Ah, con Don Pedro. Don Pedro Morales. Y después vino... En esa época de haber estado en Guachipato, en temporada y tal. Y después vino Caúl y Campeña. Ya. bueno, todos grandes entrenadores. Ahora, la eliminatoria mundial del 78 en Argentina. Que fueron grandes entrenadores ahí donde no había la obligación los clubes de prestar a los jugadores que vinieran a la selección. Claro. Por eso nos llegaron muchos que hubiesen sido importantes para clasificar. Yo no te voy a mostrar la historia porque ya sabía llevar. A mí no me llamaron en el 77 porque el Gordon Cañas le prohibió a Peña que me trajera. Por los problemas que no se han hecho. No, eso yo tengo duda con respecto a eso pero mejor dejarlo hasta ahí. Ya fue. Ya está. Tu estadística de las elecciones chilenas te recuerda más o menos porque yo te preguntaba Mario Soto en La Roja. 17 de julio del 75. Mira, Chile-Perú. ¿Ese fue tu primer partido? Sí. ¿Pero y por qué no te pusieron del 72 entonces? Porque... Partido con La Roja 48. Y si tú un gol mira contra Venezuela. Sí. Cuba de América 75-79. ¿Cómo se pareció al gol de Bartichotto en la Copa Libertadores? Contra Venezuela Alco Sur. Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí me acuerdo. Y el 79 que tuvimos ahí a punto de tocar la Copa la Copa América perdimos en Paraguay. Hoy día se gana. ¿Ah? Hoy día se gana. Hoy día se gana. Hoy día se gana. Eso hay que decirlo eran muy controlados los partidos y nosotros estábamos un poquito tirados para este lado del continente. Porque todos los ganaban los de... Los del río de la plata como dicen toda la vida con grondón a la cabeza. Mira, yo no reclamo con respecto a eso porque es parte de nuestra historia. Y si no supiste vencer en esas circunstancias hoy día nos callamos. El don Héctor Galvez un técnico un técnico un presidente de Colo Colo decía prefiero salir segundo en buena que salir primero con la mala. Ah, sí. Pero hay ya la duda de repente uno quiere salir. No, es que yo estoy con eso. Y a mí me molesta mucho cuando alguien dice no, pues se hizo esto. No, si lo importante es que ganamos. ¿Cómo se gana? Como decía Vicente Cantatore. Gran valor. No, para mí no. ¿Y en qué estás hoy día, Mario? ¿Ah? ¿En qué estás hoy? Hoy día estoy con mi hija al lado de Chillán, San Carlos. Fui por al cumpleaños de mi nieto el último al año número uno y me fui quedando. Llevo dos años y medio en Chillán. pero sí, obviamente, y todos sabemos que nosotros somos de ciudad. Y ella cuando tome la decisión y... Ahí te quedaste a vivir con ella disfrutando un poco de las longanizas de Chillán, ¿no? Sí. Yo creo que cuando esté en el lugar yo entro a reconocer otras cosas, hasta las longanizas de Chillán y de San Carlos, ¿no? Extraordinaria. Mario, de verdad que ha sido muy agradable compartir contigo hacía tiempo que no nos veíamos. Hemos whatsappeado como dicen hoy día los cabos, lo hemos hablado muchas veces por teléfono. Te agradezco todo tu mensaje que mandaste en algún momento. Creo que te... Triste de mi vida. ¿Whatsappeado? Sí, ¿Whatsappeado? No sé un montón. Entonces, ah, no, porque te voy a los cabos chicos, ¿no? Espero verte pronto, espero que sigamos compartiendo más de algún café. No, mira, Carlos, para mí venir para acá primero son amigos todos los que están acá al lado de las cámaras y tú, primero como persona, antipático a veces, pero como jugador maravilloso. Chile tiene que poner en la victrina a los grandes, de siempre, de siempre. Hoy día hay grandes jugadores, pero también hay un pasado. Los de hoy día no se hicieron de la nada, se hicieron por lo que tú hiciste, por lo que están atrás de la cámara, hay papá, hay abuelos, hay bisabuelos, así que hay que respetarlo eso. Yo creo que eso hemos pedido un poco de respeto por eso para ti y para el súper gran Elías Figueroa y un súper abrazo. Gracias Mario. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo lunes terminando, como dije, con una frase que hoy día está ahí en pantalla de Don Fernando Riera. En la hora del triunfo, disfruta con equilibrio, sin olvidar que no siempre ganarás. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Chao gente. Chao. Chao.